Bien, hoy vamos a estar viendo este tema que se llama, yo lo he titulado Más que un regalo ¿Cómo se llama? Más que un regalo y quiero centrarme en una profecía de Isaías El profeta Isaías que él mencionó en Isaías capítulo 7 versículo 14 dice Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel ¿Y sabe qué significa Emanuel? Dios con nosotros, perdón Y bueno vamos a ver un poquito resumida la historia acerca de José y María vivían en Galilea Y María y bueno ellos tenían que viajar a Belén a la ciudad de David para ser empadronados Y bueno pues también no se encontraba lugar para ellos en el mesón Así que les llegó la noticia de Herodes que tenía que matar a los niños, verdad niños de dos años Por eso huyeron a Egipto y bueno también ahí menciona la palabra que de ahí sería enviado su hijo Cuando murió Herodes regresaron nuevamente a Nazaret porque Jesús tenía que ser dicho que Jesús iba a ser nazareno Entonces ahí creció, ahí nació en Belén pero ahí fue donde Jesús se crió y ahí fue donde Jesús comenzó su ministerio en Nazaret Así que fíjate lo que dice la palabra en Isaías capítulo 9 versículo 1 Dice así Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles Fíjate que está hablando de Galilea, dice la palabra que cuando Jesús, bueno más bien los papás de Jesús, José y María huyeron a Egipto Ya cuando Herodes murió, ellos regresaron pero regresaron, no regresaron a Belén donde nació Jesús Regresaron a Galilea porque se iba a decir que Jesús tenía que ser Galileo, verdad Nazareno, perdón Ahora, esta profecía que vamos a ver en este momento Me encanta, ¿por qué? Porque aquí dice que Dice Tocaron la primera vez en la tierra de Sabulón y en la tierra de Neftalí Pues al fin llenará la gloria el camino del mar aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles Si usted se fija aquí tenemos un mapa Y aquí está la tierra de Sabulón y allá se encuentra la tierra de Neftalí Y entre esas dos tierras hay una profecía Una profecía acerca del Salvador ¿De dónde? De Nazaret Yo más o menos le puse ahí Este mapa es de los tiempos antiguos y en ese entonces no estaba Nazaret Entonces, pero yo más o menos le puse ahí donde más o menos estaba ubicado Nazaret Entonces, la Biblia menciona que Nazaret era un lugar de conflicto Siempre en ese lugar en Nazaret era un lugar de conflicto ¿Para quiénes? Bueno, pues para todos aquellos, los asirios y los babilonios Cuando ellos querían atacar a Israel Siempre entraban por la tierra de Sabulón y de la tierra de Neftalí Era el lugar por donde ellos entraban Y casi siempre ese lugar era el lugar de conflicto Más acá, si usted pudiera ver el mapa completo Más acá se extiende, si, hacia Jerusalén La tierra de Israel Pero siempre los asirios ¿Por dónde entraban? Siempre entraban por este lado Y siempre era una tierra de conflicto La tierra de Sabulón Y la tierra de Neftalí Tanto así que menciona la palabra Lo que acabamos de leer Dice, pues al fin llenará La gloria al camino del mar De aquel lado del Jordán De Galilea De los gentiles ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús viene Jesús siempre hace la paz En contra de todos sus enemigos Cuando Jesús se pone en medio De las personas que están en conflicto Jesús siempre trae paz A cada corazón Así que no se pone Bueno, yo sé que a veces es inevitable ¿Verdad? Tener que entrar en juicios Tener que entrar en demandas Y todo eso Pero yo le invito a una cosa Ponga a Jesús en medio De la situación ¿Usted está en alguna pelea? Ponga a Jesús en medio De la circunstancia Y Jesús traerá paz Se fue profetizado Que Jesús traería paz ¿En dónde? En Nazaret A partir de ahí Del lugar que siempre había Un conflicto A partir de ahí Jesús trajo Él trajo la paz Algo muy curioso Que se me hace Es que aún Jesús Trayendo la paz A diferentes lugares Y se me hace bien curioso Que cuando Jesús Estaba siendo enjuiciado Estaba siendo juzgado Dice la palabra Que Herodes Y Pilatos Pues tuvieron que Uno llevarlo al otro ¿Verdad? Para ser enjuiciado Jesús Y ellos estaban En conflicto Herodes Y Pilato Y dice la palabra Que Se juntaron Ellos Por la cuestión Del conflicto De Jesús Del juicio De Jesús Y se hicieron amigos ¿Te fijas Cómo Jesús Se pone en medio De algo Y trae la paz? Aún hasta En estos Hombres Que no conocían De Dios Dato Curioso Y luego dice El versículo 2 Isaías 9 2 El pueblo Que andaba En tinieblas Vio Gran luz Los que moraban En tierra De sombra De muerte Luz Resplandeció Sobre ellos La misma palabra Menciona en Juan 8 12 Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy La Yo soy La Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que Sino que tendrá La luz De la vida Hay personas Que a veces No saben Tienen un futuro Muy oscuro Déjame decirte Tú necesitas A Jesús En tu corazón Necesitas A Jesús Porque Jesús Es la luz Él alumbrará Tu camino Él alumbrará Tus veredas Él te va a guiar Cuando sientas Que hay oscuridad Cuando sientas Que no ves Más allá Algunos de ustedes Se han encontrado Algún día En una situación Donde Quisieras ver Más allá De lo que Estás viendo Alguien Se ha encontrado Así Pues Jesús Es luz Busca A Jesús Sigue A Jesús Y Jesús Va a ir Alumbrando Tu camino ¿Por qué? Porque Él Es luz En medio De oscuridad Y sobre todo Este pueblo Que estaba En medio De tinieblas En esos tiempos Vino a traer Luz Y luego dice El versículo 3 Multiplicaste La gente Ojo Que estamos Hablando De la profecía De Jesús De Isaías Que habló Acerca De Jesús Dice Multiplicaste La gente Y aumentaste La alegría Se alegrarán Delante de ti Como se alegran En la ciega ¿Qué es la ciega? Bueno Pues es la cosecha ¿Sí? No es lo que Usted está pensando Es La cosecha ¿Cómo se gozan Cuando reparten Despojos? ¿Sabías tú Que no hay otro Momento De más alegría Cuando empiezan A repartir Despojos? En aquellos tiempos Iban a la guerra Y cuando Dios Traía una gran victoria Los pueblos Salían huyendo O una de dos O morían entre ellos O salían huyendo Y dejaban Todas sus riquezas Dejaban oro Plata Dejaban un chorro De comida ¿Y qué hacía El pueblo de Israel? Nada más llegaba A repartir Los despojos ¿Verdad? ¿Qué pasa En una En una En una empresa Cuando Después Empiezan A hacer Reparto De utilidades ¿A quién le encanta Esos días? Ay No sean mentirosos ¿A quién le encanta Esos días De repartos De utilidades? Al jefe No Pero a nosotros Sí nos encantan ¿Verdad? Los días De repartos De utilidad Ay Cuando menos Lo esperas ¿Verdad? Tómate Llegó de reparto De utilidad ¿Qué? ¿Por qué? Bueno Porque la empresa Produjo Cierto Cierta cantidad De dinero Y se reparte Entre Las ganancias Se reparten ¿Sí? Ese día Todo mundo Lo espera Con ansias Y así Dice la palabra Que se alegrarán Como el día En que reparten Despojos Ojo Versículo 4 Lo tenemos De aquel lado Dice Porque tú Quebraste Su pesado Yugo Y la vara De su hombro Y el cetro De su opresor Como en el día De Madian Como en el día De Madian ¿Alguien me puede decir Qué fue lo que sucedió En Madian? ¿Alguna historia Por ahí Que usted se haya acordado De lo que pasó En Madian Cuando dice La palabra Que Gedeón Estaba Trillando El trigo En el agar ¿Qué quiere decir esto? El trigo Fíjese bien Cómo se trilla Para poder Descarapelar Bueno O sea Yo tengo Este La teoría ¿Verdad? Yo no Nunca he hecho esto ¿Verdad? Pero he investigado El trigo Se trilla Así Para poderle Quitar la cascarita Usted tiene que agarrar Con una pala O algo Y aventarlo Aventarlo Al Pues al aire ¿Para qué? Para que La cáscara Cuando avientas El trigo La cáscara Vuela La cáscara Se va yendo ¿Sí? Por el viento Y solamente Cae el trigo Y así Se limpia El trigo ¿Y dónde se limpia? Pues donde hay viento Es decir En la intemperie Pero Pablo Iba a decir Pablo No ¿Quién estamos? Gedeón Todavía no llego A Pablo Pero Gedeón Dice la palabra Que estaba Trillando el trigo En el agar Es decir En un lugar Cerrado Allí no hay viento Pero ¿Sabes por qué? Lo estaban haciendo Porque Los peores días Para el pueblo De Israel Fueron Los tiempos De cosecha Porque cuando ya Tocaba cosechar Los madianitas Llegaban Y arrasaban Con toda la cosecha Arrasaban Con todos Sus frutos Arrasaban Con todo Lo que ellos Veían a su paso Entonces Fíjate lo que está Diciendo aquí Esto tiene sentido Dice Se alegrarán Delante de ti Como se alegran En la ciega Como se gozan Cuando reparten Despojos ¿Por qué? Dice Porque tú Quebraste Su pesado yugo Y la vara De su hombro Y el cetro De su opresor Como en el día De Madian Ojo que estamos Hablando de la profecía De cuando Jesús Va a nacer Y dice la palabra Que se alegrarán Como en el día Como se alegran En la cosecha Y dice acá La palabra Dice Quebraste Su pesado yugo Y el cetro De su opresor Como en el día De Madian ¿Qué significa esto? Que la venida De Jesús Iba a ser Un momento De salvación Como lo que pasó En Madian Y qué pasó En Madian Aquí estamos Viendo Dice Que Gedeón Gedeón Llevó A 300 hombres Con 300 hombres Salvó Al pueblo De Israel De los Madianitas 300 hombres Nada más Ahora Fíjate Cómo lo hizo La estrategia Que usó Llevaban Ellos Una antorcha En una olla Y después Quebraron la olla Y agarraron Sus antorchas Y tocaron Los cuernos Tocaron Bueno Trompetas O los cuernos Y con 300 hombres Hicieron derrotar A todo Un pueblo Madianita Entonces Si tú te das Cuenta Dice Dice Porque tú Quebraste Su pesado Yugo Y la vara De su hombro Y el cetro De su opresor Como en el día De Madian Se estaba Profetizando Que cuando Jesús Viniera A la tierra Iba a quitar El yugo Del opresor Del diablo Principalmente Si En nuestras vidas Del pecado En nuestras vidas El yugo Del pecado Se iba a quitar De cada uno De nosotros El yugo Del opresor El cetro Si La vara Dice De su hombro El cetro De su opresor Jesús Iba a hacer Lo mismo Que hizo Gedeón Liberar Al pueblo De Israel De sus Enemigos Si Y donde sucedió Esto Alguien sabe Donde sucedió Bueno pues Obviamente En Madian Pero Sabes Donde sucedió En la misma Área Si Donde Se encuentra Nazaret Te fijas Por eso Dice La palabra De lo que Estábamos Leyendo Hace un Momento Déjeme Ver Donde Está A donde Dice La primera Vez en la Tierra De Sabulón Y en la Tierra De Neftalí Si Entonces El Señor Iba a traer Nuevamente Salvación Iba a repetir Nuevamente La salvación La misma Que hizo Gedeón Para el pueblo De Israel Jesús Nuevamente Iba a volver A traer Salvación Por eso Me encanta Esa canción Que dice Yo sé Que tú Mueves Montañas Yo creo En ti Sé que Lo harás Otra vez ¿Por qué? Porque el Señor Trae salvación En una ocasión Y vuelve a traer Otra vez Salvación Otra vez Si Así que Nuestro Dios Nuestro Señor Jesús Se ha profetizado Que iba a venir De Nazaret Para traer Salvación Ahora Déjame ver Déjame Este Darte Un dato Curioso Yo quiero que veas Estas tres Imágenes Aquí tenemos Representando A Gedeón ¿Cómo salvó Al pueblo De Israel? ¿Sabes cómo Lo salvó? Con unas Antorchas Y con unas Y con unos Cuernos Con los cuales Ellos De su boca Soplaban ¿Sí? Y ese Soplo Vino a ser Un estruendo Que el Espíritu Santo Utilizó Para vencer A los Madianitas ¿Sí? Fuego Y aire ¿Sí o no? Después viene Jesús ¿Sí? Dice Lucas 4 18 El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar Buenas nuevas A los Pobres Me ha enviado A sanar A los Quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los Cautivos Y vista A los Ciegos A poner En libertad A los Oprimidos Pero Jesús No comenzó Su ministerio Hasta que Fue lleno Del Espíritu Santo En su vida Y después Nos dice A nosotros Vayan A todas partes Y prediquen Este evangelio Dice Pero no salgan De este lugar Hasta que sean Investidos Del poder Del Espíritu Santo Y acá Vemos Una representación De cuando Los discípulos Los apóstoles Fueron llenos Del Espíritu Santo Dice la palabra Que vino Como un viento Recio Que llenó Toda la casa Y se posaron Sobre de ellos Llamas Como de fuego Que dice Lenguas Como de fuego No una lengua De estas ¿Verdad? Cuando una llama Hace esto Se le refiere Como a la lengua De la llama ¿Sí? Entonces Si te das cuenta Aquí Ellos Derrotaron A los enemigos Con viento Y fuego Viene Jesús Y Jesús No comienza Su ministerio Hasta que es Lleno Del Espíritu Santo Nos envía A cada uno De nosotros A llevar Su palabra Pero dice No vayan Hasta que sean Llenos Del poder Del Espíritu Santo Y viene Un viento Y viene fuego ¿Cómo vas A derrotar A tus enemigos? ¿Cómo vas A derrotar A tus enemigos? Con el poder Del Espíritu Santo Porque nuestra lucha No es contra Carne Ni sangre Sino contra Principados Contra Potestades Contra Gobernadores De las tinieblas Que se encuentran En los aires ¿Sí? ¿Cómo derrotas Tú a tus enemigos? Fíjate Fíjate una cosa Dice la palabra Que cuando ellos Fueron llenos Del Espíritu Santo Empezaron a hablar En otras lenguas ¿Qué quiere decir esto? Que de su boca Comenzó a hablar El Espíritu Santo ¿Sí? ¿Sabías que cuando Nosotros hablamos Estamos Echando aire ¿Sí? Hacia afuera A menos que seas Como la chilindrina ¿Verdad? Que sea Para adentro Pues Que tengas Esa habilidad ¿Verdad? Pero Cuando nosotros Hablamos Cuando nosotros Oramos Cuando nosotros Adoramos A nuestro Dios ¿Qué estamos Haciendo? Estamos Sacando palabras A través De nuestro aire ¿Sí? Llenos Del Espíritu Santo Llenos Del poder Del Espíritu Santo Podemos Derrotar Cualquier Enemigo Que se nos Encuentre Así que Necesitas Ser lleno Del Espíritu Santo Todos los días De tu vida Necesitas ser lleno Caminar En la llenura Del Espíritu Santo Y luego Y luego Versículo 5 Dice Porque todo Calzado Que lleva El guerrero En el tumulto De la batalla Y todo Manto Revolcado En sangre Será Quemados Pasto Del fuego Que quiere Que quiere Que el Señor En su reino Venidero Va a traer Paz Dice Miqueas 4 3 Dios Mismo Juzgará Entre muchos Pueblos Y administrará Justicia A naciones Poderosas Y lejanas Convertirá En asadones Sus espadas Y en Oses Sus lanzas Ya no Alzará Su espada Nación Contra nación Ni se Adiestrarán Más Para la guerra Que quiere Decir Que el Señor Traerá paz Profetizando Que el Señor Va a traer Paz En las naciones Estos en el Reino Venidero Ahora Dice Versículo 6 Seguimos En Isaías 9 6 Dice Porque un Niño Nos es Nacido Chequen Como todo Era una Profecía Acerca De Jesús Porque un Niño Nos es Nacido Hijo Nos es Dado Y el Principado Sobre su Hombro Y se Llamará Su Nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe Príncipe De paz Si Porque un Niño Nos Es Nacido Me encanta Como Pusieron Esta Palabra Porque no Pusieron Porque un Niño Va a Nacer Fíjate Fíjate Como Está Diciendo Porque un Niño Nos es Nacido Hay una Gran Diferencia En que Digas Oye Ya Nació El Hijo De Fulanita De Tal A que Digamos Ya Nació Mi Hijo Ya Nació Mi Primo Ya Nació Mi Hermano Hay Una Gran Diferencia Y Aquí Como Lo Menciona Dice Porque un Niño Nos Es Nacido No Hay Mayor Regocijo Que el Nacimiento De Un Niño Cuantos Papás Bueno Ya Después Este Ya Después De Que cumplen De Diez Años Para Arriba Ya Como Que Ya Se Nos Olvida El Regocijo Que Hubo Verdad Pero Pero La Verdad Es Que No Hay Mayor No Hay Mayor Gozo Si Los Tres Días Favoritos De Mi Vida Es Cuando Me Casé Cuando Nació Aslan Y Cuando Nació Vale Esos Han Sido Los Tres Días Favoritos De Mi Bueno Y Tengo Más Días Favoritos Pero Han Sido Los Días Más Especiales De Mi Vida No Hay Mejor Regocijo Que Cuando Nace Un Niño Y Aquí Está Diciendo Porque Un Niño Nos Ha Nacido Es Decir Apropiate De Jesús Porque No Está Diciendo Porque Un Niño Le Nació A Los Israelitas Porque Un Niño Le Nació A Los Judíos No Dice Un Niño Nos Ha Nacido Es Un Regalo Para Todos Nosotros Apropiate De Él Él Es Tuyo Y Él Es Mío Un Niño Nos Ha Nacido Este Regalo Es Para Cada Uno De Nosotros Juan 3 16 Dice Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Quien Que Dio A Su Hijo A Quien Se Lo Dio A Los Israelitas A Los Judíos Que Dio A Su Hijo Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Mas Tenga Vida Eterna Jesús Es Un Regalo Que El Padre Te Dio En Tus Manos Y Luego Dice Un Hijo Nos Es Dado Porque Un Niño Nos Es Nacido Hijo Nos Es Dado Si Y No Cualquier Hijo Sino El Hijo De Dios El Hijo De Dios Un Hijo Nos Es Dado A Ti Y A Mí A Cada Uno De Nosotros Dile Que Está A Lado Apropiate De Él Y Luego Dice Y El Principado Y El Principado Sobre Su Hombro Que Quiere Decir Esto Que Jesús Tiene Toda Potestad En El Cielo Y En La Tierra Él Es Poderoso A Él Se Le Dio Todo Poder Para Que En El Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En El Cielo De Los Que Están En La Tierra Y De Los Que Están Debajo De La Tierra Si Ahí Está Para Aquellos Que No Creen En Una Vida Después De De Esta Entonces Cómo Se Van Arrodillar Los Que Están Debajo De Isaías Versículo 6 Y Se Llamará Su Nombre Admirable Consejero Según Los Teólogos Mencionan Que Este Versículo Se Tuvo Que Haber O Más Bien Que Estas Palabras Se Tuvieron Que Haber Juntado Donde Mencionara Que Es Admirable Consejero Si Y Dice Primera Corintios Capítulo 1 Versículo 30 Pero Gracias A Él Ustedes Están Unidos A Cristo Jesús A Quien Dios Ha Hecho Nuestra Sabiduría Es Decir Nuestra Justificación Santificación Y Redención Jesús Es Admirable Consejero ¿Por qué? Porque Él es Sabio Y tú Puedes Preguntar A Jesús Tú Tienes Algún Problema Pregunta A Jesús Primero Andamos Preguntando A Otras Personas Que A Jesús Él Él Es Sabio Y Aparte Nos Dejó Al Espíritu Santo Para Que Fuera También Nuestro Consejero A Cada Uno De Nosotros Y ¿Por qué A veces Es Al Último A Quien Le Preguntamos ¿Sabes Por qué? Porque No Nos Gusta Esperar Señor Esa Chica Está Muy Guapa ¿Será Que ¿Será Que Me La Puedo Hacer Novia? Pasa Una Semana Señor Esa Chica Está Muy Guapa ¿Será Que Me La Puedo Hacer Novia? Pasa Un Mes Señor Esa Chica Está Muy Guapa ¿Será Que Me La Puedo Hacer Novia? Pasan Tres Meses Señor Ya Me La Hice Novia Es Que Está Muy Guapa ¿Será Espera Espera En Jesús Que Él Te De Luz Verde En Cada Una De Las Cosas Que Haces Sobre Todo Los Coléricos Los Que Son Coléricos Que Son Tan Aventados A Hacer Las Cosas Esperen En Jesús ¿Si? Nosotros Los Flemáticos Tenemos Un Mal Que Esperamos Demasiado Pero Los Coléricos Se Avientan A Hacer Las Cosas ¿Verdad? Pero Esperen En Jesús Espera Que Él Te De La Respuesta Deja Que Él Muchas De Las Veces Él Ya No Respondió Pero A Nos Gusta La Respuesta ¿Si? Entonces Es Consejero Admirable ¿Si? Y Luego Dice Dios Suerte Ahí Ya Me Fui Hasta El Otro Déjeme Regreso A Ver Me Le Pones En El Que Dice Dios Fuerte Por Favor Porque De repente No Alcanza Hasta Allá La Cosa Esta Alguien Está Allá Ella Dios Fuerte Mateo Capítulo 28 Versículo 18 Dice Jesús Se Acercó Entonces A Ellos Y Les Dijo Se Me Ha Dado Toda Autoridad En El Cielo Y En La Tierra Su Poder Es Ilimitado Y Luego Dice Padre Eterno A ver Si Cambia O Se Atorvalla O Qué Está Pasando Bueno Seguimos Aquí Yo Les Los Voy Diciendo Dice Padre Eterno El Pasado Es Mateo Capítulo 28 Versículo 18 Padre Eterno Seguimos En Isaías 9 6 Dice Juan 14 Del 8 Al 10 Felipe Le Dijo Señor Muéstranos Al Padre Y Nos Basta Jesús Le Dijo Tanto Tiempo Hace Que Estoy Con Vos Otros Y No Me Han Conocido Felipe El Que Me Ha Visto A Mi Ha Visto Al Padre Como Pues Dices Tú Muéstranos Al Padre No Crees Que Yo Soy En El Padre Y El Padre En Mí Las Palabras Que Yo Les Hablo No Las Hablo Por Mi Propia Cuenta Sino Que El Padre Que Mora En Mí Él Hace Las Obras La profecía Está Mencionando Que Él Es Padre Eterno No Significa Que Jesús Era El Padre Ojo Con Esto Porque Luego Después Ahí Revolvemos Algunas Cosas Si Sino Que El Padre Estaba En Jesús Y Por Eso Jesús Le Pude Decir Tanto Tiempo Hace Que Estoy Con Ustedes Y Todavía No Me Con Si Has Visto Al Padre Si Me Hace Visto A Mí Has Visto Al Padre Porque Porque En Jesús Hay Un Corazón De Padre Que Fue Cuando Pasó Que Fue Lo Que Pasó Cuando Llegó Rumbo A Jerusalén Y Dice La Palabra Que Estaba En Un Lugar Alto Y Desde Ahí Vio La Ciudad Y Dice Oh Jerusalén Que Matas A Los Profetas Cuantas Veces Quise Alojarte Aquí Si Bajo Mi Brazo Como La Gallina Junta Sus Poyuelos Y No Quisiste Sabes Ese es Un Corazón De Un Padre Así De Que En Jesús Tú Puedes Tener El Corazón Del Padre También Tú Le Puedes Pedir A Jesús Yo No Sé Cuántos Papás En Este Lugar No Sé Si Tú Experimentaste Lo Mismo Que Yo Pero Una De Las Cosas Que Yo Pude Experimentar En Dios Es Que Cuando Yo Tuve A Mis Hijos Ahí Me Fue Revelado El Amor Del Padre ¿Sabes Por qué? Porque Cuando Yo Lo Estuve En Mis Brazos Yo Me Di Cuenta Que Yo Haría Lo Que Fuera Daría Mi Propia Vida Si Si Ellos Les Faltara Algo Si Les Tuviera Que Tener Que Donar Algún Órgano Yo Sería El Primero Ese Es El Amor De Un Padre Y Cuando Entendí Lo Que Momento Me Llegó A Mi Mente El Decir Entonces Así Es Como Dios Es Capaz De Hacerlo Por Mí Claro Envió A Su Hijo Yo Necesitaba Morir Y Envió A Su Hijo Para Morir En Mi Lugar Si Jesús Tiene Un Corazón De Padre Y Luego Después Dice Príncipe De Paz Príncipe De Paz Si Ustedes Pueden Darle Vuelta Ahí Pues Ahí Le dan Vuelta A La Página Dice Romano 5 1 Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Que Significa Esto Que Nosotros Por Medio De Jesús Tenemos Paz Para Con Quien Paz Para Con Dios Y Luego Dice Lucas Capítulo 2 Versículo 14 Gloria Porque Los Ángeles Estaban Cantando Dice Gloria A Dios En Las Alturas Paz Y Buena Voluntad Para Con Los Hombres Jesús Viene A traer Paz Con Los Hombres Que Entre Tú Y Yo Haya Paz Cuando Jesús Viene A Nuestras Vidas Y Jesús Está Dentro De Nosotros No Hay Por Qué Estarnos Peleando Si Tú Eres Una Persona Pleitera Dudo Que Jesús Viva En Ti Porque Jesús Cuando Viene A Nuestros Corazones Trae Paz Entre Los Hombres Entre Las Personas Entre Tú Y Tu Suegra Y Si Jesús No Vive En Tu Suegra Por Lo Menos Que Viva En Ti O Viceversa Suegra Si Jesús No Vive En Su Yerno O En Su Nuera Por Lo Menos Que Viva En Usted Dice Va A Traer Paz Para Con Los Hombres Y Luego Dice Juan Capítulo Catorce Versículo Veintisiete Les Dejo Un Regalo Paz En La Mente Y En El Corazón Y La Paz Que Yo Doy Es Un Regalo Que El Mundo No Puede Dar Así Que No Se Angustien Ni Tengan Miedo Ojo 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 Dígate Bien Una Cosa Con Jesús Nosotros Tenemos Paz Para Con Dios El Padre Con Jesús Nosotros Tenemos Paz Para Con Nuestro Prójimo Y Con Jesús Nosotros Tenemos Paz Para Con El Mundo Para Lo Que Pueda Pasar Es Una Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento En Otras Palabras El Mundo Se Puede Estar Cayendo A Pedazos Y Tú Puedes Experimentar Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento En Una Bueno Eso Ya Lo He Contado Pero Lo Voy a Contar Por Las Personas Nuevas En Una Ocasión Va Una Mujer Agarra Un Vuelo De Guadalajara A Los Ángeles Y Va En El Vuelo Y Le Toca Sentarse Junto A Un Hombre Bien Preocupón Y Ahí Va El Cuate Y Cuando En Eso Empieza A A A A A A A A Y Quien Sabe Cuántas Cosas Más Y Ahí Está Y Empieza A Subir El Avión Y Ay Mamacita La Señora Empezó A ver Por La Ventana Cuando Vio Que Ya Despegó De Debajo Del Asiento Saca Una Bolsa Donde Trae Estambre Y Sus Agujas Y Empieza A Tejer Y De Repente ya estando arriba dice el capitán les vamos a pedir que se abrochen sus cinturones porque vamos a pasar por momentos de turbulencia y de repente la señora iba y de repente el avión parece como que van empedrado así y luego el cuate ay Dios santo bien preocupón que estaba el cuate y la señora seguía tejiendo, seguía tejiendo y de repente empezó y el cuate y la señora seguía tejiendo pero el cuate ve a la señora que la señora ni se tibia o sea ahí está y le da más coraje verdad porque la señora pues ya grande ya de canas y este cuate así todo miedoso y de repente le dice oiga que no le da miedo lo que está pasando lo que se está sintiendo en el avión y la señora voltea y le hace así así como ya le hace a mi esposa después de 45 años ya empiezan a suceder cosas la señora voltea y luego deja de tejer y le dice al muchacho al hombre este y le dice porque el hombre le dice que no que no le da que no le da preocupación a usted y le dice la señora mire joven yo tengo un hijo en Los Ángeles a quien tengo pensado ir a ver pero también tengo un hijo que ya está en el cielo y me importa muy poco a cual de los dos voy a ver hoy eso es paz que sobrepasa todo entendimiento tú no sabes pero de repente dices será que será que me debo de preocupar será que estoy viviendo un sueño yo hace un momento que estaba aquí este adorando a Dios tenía a mi hija a un lado mío a mi esposa mi hijo acá cantando todos los chavos tocando y cantando súper bien la congregación de mis sueños que todo yo creo que todo pastor se la haría todo pastor quisiera pero me tocó a mí y sabes que viene a la mente de repente el decir será que todo esto es perfecto será que que todo esto que estoy viviendo no te ha pasado esos momentos que estás viviendo los tiempos perfectos de Dios y que de repente por ahí el enemigo el enemigo quiere quiere poner en tu pensamiento el decir aguas porque esto no va a durar para siempre porque no porque no puede durar para siempre tú tienes paz en tu corazón porque los designios de Dios pase lo que pase sea lo que sea cuando son dentro de su voluntad él traerá paz que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón y toda cosa que te suceda si viene de parte de Dios el Señor hará que saques lo mejor de ello y pasarás eso y crecerás y crecerás más y más y más y más por eso es que tenemos paz para con Dios paz que sobrepasa todo entendimiento si entonces Jesús es más que un regalo el nacimiento de Jesús fue más que un regalo mira estas profecías todo lo que contenían si la profecía de Isaías capítulo 9 del 1 al que leímos al 6 del 1 al 6 todo lo que contenían esas esas profecías cuando cuando Isaías estaba profetizando que Jesús vendría a la tierra por eso es que Jesús es más que un regalo para cada uno de nosotros porque no se pone de pie por favor y le voy a invitar a los músicos que nos guíen nuevamente para adorar a nuestro Dios y sabes una cosa lo más tremendo de todo es que en Jesús obtienes salvación en Él obtenemos salvación yo no sé si tú estás pasando por un momento de necesidad quiero decirte que Jesús Jesús es admirable consejero si tú necesitas un consejo busca busca a Jesús porque Él es admirable consejero si tú necesitas ser libre de algo dice la palabra que el Señor libró a su pueblo de la mano de Faraón si libró a su pueblo con brazo fuerte si con brazo fuerte cada uno cada uno de nosotros cuando fuimos chicos yo no sé si tú si tú llegaste a ser lo típico de colgarte en el brazo de tu papá si y ese brazo para ti era el brazo más fuerte de todo el mundo tu papá era el más fuerte de todo el mundo ya vas creciendo y te das cuenta de que la realidad es otra ah pero pero sabes si tú necesitas que que Dios con mano fuerte traiga una libertad a tu vida cualquiera que sea Él es poderoso Él tiene todo poder y lo dice Padre eterno Padre eterno en Él tú puedes encontrar un Padre estamos viviendo días donde donde niños crecen sin su papá hoy en día ya es muy normal que los hombres huyen de casa cobardes ponme la luz porfa porque no he terminado y quiero ver los rostros pero en Jesús tú puedes tener un Padre eterno un Padre aún si tú tienes tu papá tu papá no es perfecto pero gracias a Dios que tienes un Padre celestial que Él si es perfecto yo creo que hubo un propósito de parte de Dios porque quiero decirte una cosa por más que yo me esfuerce a ser un Padre perfecto para mis hijos no lo soy no lo logro ser mientras viva en este cuerpo imperfecto seguiré cometiendo errores pero yo creo que hay un propósito detrás de eso porque si yo fuera perfecto mi hijo para qué necesitaría a Dios Dios que se es que se